Toma mi mano, amada mía, toma mi corazón, ha llegado el día Nuestra ilusión no ha quedado en fantasía Lo que el Señor unió, hoy lo confirma Toma mi mano, amado mío, toma mi corazón, ha llegado el día Cada palabra, cada instante, cada caricia Todo mi ser, toda mi vida Una oración, una sonrisa en este día Y el corazón se regocija, amada mía Cada espacio, cada tiempo, en alegría y en el lamento Ser el amor, siempre en nuestro día Una oración, una sonrisa en este día Y el corazón se regocija, amada mía Y cada espacio, cada tiempo, en alegría y en el lamento Ser el amor, siempre en nuestro día En alianza perfecta, para siempre junto a ti Unidas nuestras manos al amor Una oración, una sonrisa en este día Y el corazón se regocija, amada mía Amada mía, cada espacio, cada tiempo, en alegría y en el lamento Ser el amor, ser el amor Ser el amor, ser el amor Ser el amor, siempre en nuestro día Ser el amor, serán siempre en nuestro día Amada mía, cada tiempo, en alegría y en el amor